Hola que tal guapas guapos como están esfuercen muy bien si les gusta lo que están viendo aquí ahorita en este momento en su pantalla los invito a que se queden a ver el vídeo completo por favor porque aquí les tengo dos recetas sabrosas para hacer esta delicia va a ser el puré de papa de lujo que ya les había comentado anteriormente y también les voy a hacer los espárragos aquí deliciosos y en el otro vídeo que les voy a dejar en la cajita información también es para hacer el pastel de carne que ven aquí entonces ya tiene el plato perfecto entonces miren vamos a empezar con el puré de papa yo estoy usando esas papas moraditas no importa el color las que ustedes tengan es también lo que sí les sugiero es que por favor usen la papa muy bien desinfectada y lavada con un cepillito para verduras porque me gustaría que usaran la cáscara es decir la piel de la papa también vamos a ocupar una cabecita de ajo esa no es muy grande yo no la necesité toda la verdad si ustedes gustan partirla por mitad y echarlas ahí al agua está bien si quieren usar los dientes de ajo nada más está muy bien también vamos a usar crema agria y también voy a usar la mitad de queso crema para estas papas también vamos a ocupar mantequilla sal y también voy a usar pimienta blanca molida eso es bien importante porque no me gusta que en un puré de papa vaya la pimienta negra verdad como regularmente la usamos en la cocina que me encanta pero más para ese tipo de puré de papa me gusta usar blanca bueno entonces lo que vamos a hacer enseguida es poner nuestra olla con agua a hervir también aquí partir las papas en cuatro pedazos cada una esto es para que hiervan uniformemente las papas también le vamos a poner sal y simplemente tenemos que dejar cocinar muy bien tienen que quedar muy muy suaves las papas asegúrense de eso es muy importante porque tiene mucho que ver eso en la suavidad que vaya a tener nuestro puré de papa al final entonces también le vamos a poner los ajos aquí si ustedes gustan ponerle toda la cabeza de ajos no importa no les va a saber ajo no les va a saber malo ni mucho menos al contrario aquí le ponemos sal al gusto obviamente y este vamos a dejar obviamente hervir que todo tenga una cocción muy muy bien entonces ya de aquí obviamente vamos a estilar nuestras papas ya que están bien cociditas vamos a drenarles el agua muy bien las estilamos perfectamente que no lleven nada de agua y también vamos a usar los ajos miren y como los ajos ya se cocieron muy bien no hay problema los los queremos usar eso es lo que queremos la receta es así hay que usarlos entonces en un bol tenemos que poner nuestro queso crema y el queso crema es mejor si está a temperatura ambiente entonces una vez poniendo el queso crema obviamente vamos a ayudarnos ya sea de un tenedor o si ustedes quieren usar su batirroda de mano para que esté más fácil verdad más rapidito a cremar el queso crema que tenemos aquí yo lo hice con un tenedor la verdad y no estaba tan a temperatura ambiente todavía pero como la papa está muy caliente me ayudó a que rápido se pusiera suave el queso crema así que no hubo mucho problema entonces miren una vez que está ya muy bien batidito con el tenedor le vamos a poner también lo que viene siendo la papa y el ajo hasta ahorita y vamos bien vamos a ponerle la papa y el ajo yo me sigo ayudando del tenedor yo no uso machucador ni nada de eso si la papa está muy bien cocidita con el tenedor es suficiente miren y vean como yo le dejo la piel a mí me gusta porque es saludable como comer la piel de la papa es saludable más fibra entonces si asegúrese que esté muy bien lavada aquí va un pedazo de mantequilla son unas dos cucharadas yo creo al principio que tenía los ingredientes no se veía la mantequilla se fue a esconder al refrigerador allá se quedó escondida y aquí pues ya se le ocurrió salir bueno miren también aquí este seguimos batiendo asegurándonos que la mantequilla se derrita muy bien y pues va a quedar riquísimo la verdad este es el puré de papa que yo siempre les estaba mencionando antes que para mí es el mejor que yo he comido de todos los que he comido en la verdad que está súper rico y hace mismo hago la boca otra vez así que imagínense cuando yo hago esto regularmente hago un poquito extra porque porque me gusta hacer taquitos de papa pero usando este puré de papa que están viendo aquí queda la verdad mejor todavía más sabroso los tacos también le vamos a poner la crema aquí yo me di una taza de crema pero en realidad para estas papitas que son cinco nada más le puse la mitad de taza de crema agria porque tampoco queremos ponerle además si no la necesita verdad entonces ustedes van a ir viendo su consistencia si ustedes quieren ponerle más crema agria póngale más si hacen más papas obviamente le tienen que poner el queso crema entero eso sí se los recomiendo para yo las papas que hice pues le puse nada más la mitad de queso crema aquí le vamos a poner como una cucharadita pequeña de pimienta molida eso es bien importante que le pongan la pimienta molida para que les dé un sabor muy exquisito muy delicioso y créanme que si hace la gran diferencia entonces hay que ponerle la pimienta blanca para que noten la diferencia de lo que les estoy diciendo queda verdaderamente súper sabroso lo pueden acompañar con tantas cosas y yo en esas fechas de que hay que poner la mesa de manteles largos y tener comida sabrosa no puede faltar este puré de papa de verdad se lo recomiendo le ponemos sal un poquito más de sal al gusto esto es cuestión de ustedes se les gusta pues más saladito le ponen más si no les gusta tanto la sal no le pongan porque el queso crema ya ve que tienen un poquito tiene un poquito de sal la crema también tiene un poquito de sal entonces con mucho ese dato verdad de que si no les gusta tanto la sal no le pongan sal prueben lo mejor y de ahí se dan cuenta si le falta o no una vez ya que está todo muy muy incorporado vamos a batir lo más que se pueda para que quede muy cremosito y quede muy suave eso es bien importante aquí lo probamos obviamente y le doy el toque bueno verdad ahí ya quedó muy bien entonces yo continúo con los espárragos miren ya dejamos el puré a un lado ya quedó perfecto aquí voy a agregar un poquito de aceite de oliva en la cazuela a flama alta estos me gusta hacerlos a temperatura a una flama muy alta porque quiero que estén muy rápido esos yo no los cocino más de cinco minutos hasta menos más esos que son muy delgados entonces lo único que hago es obviamente agregar nuestros espárragos me aseguro que todos los espárragos estén muy bien sazonados con sal al gusto eso es importante siempre porque el espárragos pues viene sin sal y nada y también le vamos a agregar pimienta aquí si le estoy agregando pimienta negra que recién molida si es que pueden tener pimienta recién molida siempre es mejor me gusta usar pimienta recién molida yo molerla no me gusta comprar pimienta de la que ya viene esa la verdad se me hace que no sirve honestamente y cada quien usamos lo que nos gusta verdad si ustedes usan de esa no hay problema esos gustos y yo los respeto pero a mí me gusta la pimienta recién molida siento que está más sabrosa tiene más sabor está como más fresca verdad pero cada quien entonces aquí pues prácticamente el chip yo les doy si ustedes quieren ponerle ajo a estos espárragos le pueden poner un ajo triturado también ya cuando van a estar le pueden poner un poquito de queso parmesano y esto les da un sabor increíble la verdad que me encantan de las dos maneras en esta ocasión yo los hice más sencillos para que ustedes se animen a hacerlos y pues disfruten su cena así que felices fiestas y que lo disfruten muchísimo muchas gracias por la visita hasta luego guapas y guapos gracias